Un padre se arrojó al mar con su guagua de solo 11 días. El hombre junto a la madre se negaba a que Carabineros trasladara al lactante a un hospital, ya que los había visto dormir con el bebé en plena vía pública. Ocho de la mañana de este sábado y mientras Carabineros intentaba dialogar con un hombre que sostenía a su hijo, ocurre lo inesperado. El padre se lanza al agua. Temeraria determinación que tomó este hombre que cargaba a su guagua de tan solo 11 días de vida. Su intención era evitar que funcionarios policiales trasladaran al menor a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Se desarrolló un protocolo de diálogo con la finalidad de que dispusiera su actitud, no logrando el cometido. Y debido a que en un momento de descuido esta persona se resbala y cae y se sumerge, logrando sumergir tan de igual manera al lactante por unos cuantos segundos, es que se resuelve intervenir el sector con personal de Higopetarapacá. Carabineros estaba patrullando el borde costero de la ciudad de Iquique durante la mañana. En el sector Las Urracas de la playa Gabancha, los funcionarios detectaron a una pareja de ciudadanos extranjeros, el padre de 22 años y la madre de 18 que estaban durmiendo en plena vía pública con un lactante de 11 días. Es una mala impresión porque no deberíamos comportarnos así aquí. Y en vista del caso, tenía un bebé en brazos, tenía que tener más cuidado. No, claro, está mal hecho. Mal hecho. Los funcionarios policiales, al ver a ambos padres con la bebé durmiendo en la vía pública, dieron cuenta al tribunal de familia, quien resolvió trasladar al lactante al hospital regional, hecho que provocó la indignación de la pareja, lo que generó incluso que el padre amenazara a los funcionarios con un arma blanca. Con equipo de buceo y rescate suficiente, lograban hacer ingresos, recuperar a la persona y detener al padre del lactante por la vulneración de sus derechos. En tanto que el Ministerio Público se hizo partícipe de la persecución penal por la figura penal de portar arma blanca y amenazar a la autoridad. Sí, es bastante complicada la situación. Aquí mismo se ve todos los días, pelea, gente gritando y gente salida, malherida. Entonces, es complicado. Ambos padres portaban sus documentos, sin embargo, se encontraban en situación de calle. La guagua se mantiene con observación en el hospital regional de Iquique. Situación alarmante que protagonizó este hombre, que cargando a su hijo de solo 11 días, se lanzó al mar sin medir consecuencias.